En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Se presentó a Jesús un alto jefe, y postrándose ante él, le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven en ponerle las manos y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias. Desde hacía doce años. Y le tocó los flecos de su manto, pensando, con solo tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo, Ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese instante la mujer quedó sana. Al llegar a la casa del jefe, Jesús vio a los que tocaban música fúnebre, y a la gente que gritaba, y dijo, Retírense, la niña no está muerta, sino que duerme. Y se reían de él. Cuando hicieron salir a la gente, él entró, la tomó de la mano, y ella se levantó. Y esta noticia se divulgó por toda aquella región. La sanación de aquella mujer que padecía hemorragias desde hacía doce años y la vuelta a la vida de la hija de este jefe son dos signos muy potentes de lo que implica confiar plenamente en Dios. También nosotros quisiéramos tener una fe así de sólida. Quisiéramos creer que el Señor todo lo puede. Acudamos a Él, pero no de habitativos. Acudamos a Él desde una confianza cierta. Y para eso, quisiéramos cultivar una amistad con Dios, serena, reposada, aquilatada en una vida de adoración profunda, como la que quiso y así practicó durante su vida este pastor bueno, don Enrique Alvear. Que en este día lunes, al comenzar una nueva semana, su figura humilde pueda hacer para nosotros una invitación a cultivar una fe sólida donde Dios es siempre, cada vez más, el centro de nuestra vida. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázime uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios que nos colma con el don de la fe les bendiga, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.